La carbocisteína está indicada principalmente para ayudar a facilitar la expulsión de las flemas. Culminax a muchas personas les gusta por su increíble sabor a chavacano. Con 7.5 gramos de carbocisteína en 100 mililitros, en esta increíble presentación de jarabe de 150 mililitros, Culminax es uno de los productos más vendidos para aquellas personas que estén cursando tos y no puedan expulsarlas fácilmente. Este es un auxiliar en expulsar las flemas, como se comentó. Además de que su bajo costo es algo que hace que sea uno de los más vendidos, ya que no llega ni a 100 pesos mexicanos. Y con un frasco a muchas personas les puede ayudar a salir de su problema de tos. Recuerden también en esta época de calor conservarlo en un lugar fresco, ya que no debe de sobrepasar los 30 grados centígrados, ya que pierde totalmente su efectividad. Y también recuerden que trae 18.2% de azúcar, así que no está indicado en personas que no estén controladas de la diabetes, ya que por su dulce sabor a chavacano llega a empalagar. Pero si no tienen diabetes, esto es ideal para ustedes. ¡Gracias!